Buen día amigos del Chapucero Informa, Rodrigo Calvario los saluda. Hoy es primero de noviembre de 2024. Y aquí una información muy importante para ustedes. El día de hoy está a punto de aprobarse una reforma constitucional por los congresos. Muy importante sobre el artículo cuarto y el artículo 27 constitucional. ¿En qué me afecta esto? El cuarto es donde se les va a dar la pensión a adultos mayores, muy importante, ya a nivel constitucional. También a los discapacitados, a las personas con discapacidad, se les va a dar su pensión ya a nivel constitucional. Esto es un derecho que ya no les van a quitar. Entonces, el día de lunes, en la conferencia de prensa de la presidenta, la secretaria Ariadna Montiel ahondó sobre estas reformas. Entonces, quiero mostrarles tantito qué es lo que se dijo y luego lo vamos a ir platicando en un momento. Adelante. Respecto a la reforma constitucional, como ustedes saben, lleva un proceso. En este momento se ha aprobado en la Cámara de Diputados y nos parece oportuno informar en qué versa la pensión. La reforma fue presentada por el presidente el 5 de febrero de este año. Es una reforma que contempla un paquete de 20 iniciativas, uno de ellos el paquete de bienestar, que eleva rango constitucional y convierte en derecho los programas de bienestar. Y eso nos da mucho gusto porque nos permite seguir avanzando en la construcción de estos derechos. La presidenta, en su toma de protesta, habló de la República Fraterna y de los programas de bienestar que implementaría en su gobierno, pero este también es un gran paso, convertirlos en un derecho que nos permita quitar cualquiera de las prácticas del pasado que se vivieron en los gobiernos anteriores y ya las personas están empoderadas conociendo que es un derecho lo que hoy reciben a través de un programa de bienestar. La primera reforma, el artículo cuarto versa en que la pensión para personas con discapacidad sea universal y aquí la reforma lo que dice con precisión es la federación y las entidades federativas. Como ustedes saben, hemos venido firmando convenios con ya 23 estados para que esta pensión se logre, su universalidad, con la participación de la inversión del Estado y del gobierno federal, de tal manera que esta modificación a este artículo cuarto en materia de discapacidad garantiza que continuemos con estos convenios. Adelante. También el artículo cuarto y la constitución hoy tendría por primera vez el derecho a la rehabilitación y habilitación de las personas con discapacidad. Esto es muy importante porque para las personas con discapacidad alcanzar su autonomía tiene que ver con que haya una rehabilitación en la edad temprana. Por eso se plantea en esta reforma que sea con prioridad a los menores de 18 años, porque las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes tendrán la oportunidad de una vida mejor si esta rehabilitación se hace en un tiempo adecuado. Adelante. También armonizamos lo que ya sucedía en materia de la pensión de adultos mayores. Ya sucedía a los 65 años, se entregaba la pensión de manera universal. En la reforma del 2020 quedó a 68 años la población general y a 65 años la población indígena. Pero hoy se está ya armonizando con lo que sucede y ya queda el derecho constitucional a partir de los 65 años, la entrega de la pensión no contributiva para los adultos mayores. Adelante. Y aquí en esta parte del artículo cuarto se plantea que las personas con discapacidad menores de 65 años recibirán esta pensión y las personas mayores de 65 años recibirán la pensión de adulto mayor. Es decir, tendrán una pensión las personas con discapacidad toda su vida, pero cambiarán a los 65 a la otra pensión. Y quien no viva con discapacidad pues tendrá su pensión a partir de los 65 años. Para hacer la diferencia y dejar muy claro que no son dos pensiones para una persona mayor de 65 años que vive con discapacidad. Es en el rango de la edad y evidentemente pues les conviene a ellos en medida que el monto de adulto mayor es un monto superior. Adelante. También en el artículo cuarto, perdón, esto es muy importante. Se establece que el Estado va a garantizar cada año mayor presupuesto a estas pensiones. Que por lo menos haya un incremento de la inflación para mantener el valor de la pensión. Adelante. De las pensiones. Adelante. En el caso de la reforma al artículo 27 se estableció lo que es el programa Sembrando Vida. Que el texto constitucional dice que es un jornal seguro, justo y permanente para los campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas, que son productos agroindustriales como el café, como el cacao, como el achiote. De tal manera que este programa quede a nivel de la Constitución Sembrando Vida, que ha dado muchos frutos y muy buenos resultados. Hoy se convierte en un derecho para nuestras sembradoras, sembradores, campesinos, campesinas. Adelante. También en la reforma al artículo 27 se define un apoyo anual directo para la entrega de fertilizantes gratuitos para productores de pequeña escala. Esto es muy importante porque toda la reforma está pensada en atender a los más pobres. También se plantea el mismo apoyo para los pescadores de pequeña escala. Adelante. Y se establece también en el artículo 27 que el Estado mantendrá precios de garantía para el maíz, para el frijol, para el trigo panificable, para la leche y el arroz, como productos básicos. Y todos estos programas se van a regular respecto a lo que la ley secundaria o en el caso de las reglas de operación que adquieren una vez publicadas el nivel de ley. De tal manera que esta reforma ha contemplado garantizar el derecho a los 30 millones de beneficiarios que hoy reciben un programa de bienestar. Las becas de educación media superior ya están contenidas en el artículo cuarto como un derecho para los jóvenes. De tal manera que se ha ido avanzando y también la presidenta envió la propuesta para hacer un derecho, la pensión para las mujeres que hoy estamos registrando y que es un nuevo programa. Pues ya escucharon amigos, ya hay una reforma constitucional que va a hablar sobre estos precios de garantía también, pero sobre todo el artículo cuarto les incluye el tema de los adultos mayores. Ya su pensión va a ser homologada a partir de los 65 años, no de los 68 como era antes, ahora a partir de los 65, pero a todos por igual. También la pensión de adultos va a ser, la pensión de personas con discapacidad ya también va a ser universal. Actualmente, como lo dice la secretaria, son 23 estados, pero ya una vez que, basado mañana en que se apruebe la reforma por los congresos estatales, va a ser obligatorio en todo el país. Entonces, todas las personas con discapacidad que alguna vez se sintieron olvidadas, que alguna vez se sintieron desvalidas, ahora ya en la constitución tienen su derecho a su apoyo, a su pensión. Eso que les va a ayudar, en alguna manera, a mejorar su calidad de vida. Y una vez que llegan a la mayoría de los 65 años, entran al tema de adultos mayores. Estos recursos no van a ser disminuidos, es muy importante ya ser constitucional, no se pueden borrar, no se pueden tirar al caño. Pero ahora hay que subirles año con año la inflación. Si este año la inflación fue del 5%, su pensión el próximo año de discapacidad y de adultos va a subir el 5%. ¿Por qué? Para que ustedes no pierdan ese poder adquisitivo y no suceda como hace muchos años que el salario mínimo, pues nunca aumentaba, nunca aumentaba ni tantito. Entonces, esos sueldos perdían valor al siguiente año y en 10 años ya no valían nada, ya no podían comprar ni un kilo de tortillas. Ya con esto, ustedes ya van a poder tener el poder adquisitivo para tener una mejor calidad de vida. Esto es súper, 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 súper importante. Ahora bien, ¿cómo fue la votación de esto? También es importante. ¿Quiénes estuvieron a favor? ¿Quiénes estuvieron en contra? Ustedes se imaginan, ¿verdad? Y la verdad, yo en algún momento también estuve de acuerdo con algunas cosas, con otras no. Pero esto en particular es muy importante, estoy muy a favor de todo esto. Adultos mayores, tengan en cuenta quién está soportándolos, quién está votando, quién está a favor de ustedes, a favor de las personas con discapacidad, dándoles estos apoyos que de otra manera no serían reales. Entonces, en este momento vamos a escuchar a la presidenta que nos dijo sobre esta votación. Bueno, nada más para cerrar esta información. Los programas de bienestar que hizo, que planteó, que generó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pensión universal adulto mayor, las becas a jóvenes de preparatoria que ya estaba, el programa Sembrando Vida, el programa de fertilizantes gratuitos, el programa de apoyo a personas con discapacidad, Sembrando Vida y fertilizantes gratuitos de apoyo al campo, apoyo a los pescadores, a los pequeños pescadores y los precios de garantía van a ser constitucionales. Ya se aprobaron en la Cámara de Diputados. El día que se aprobaron, puse aquí un video del presidente del PAN, que habían aprobado en lo general los programas en la Cámara de Diputados, el PAN, y puse el video porque él había dicho que no estaban de acuerdo con los programas sociales. Pues resulta que votaron en lo general, pero en lo particular votaron en contra. En pocas palabras, el PAN votó en contra de los programas de bienestar en la Cámara de Diputados. Entonces, es importante que quede registrado en la memoria de las y los mexicanos. Porque en campaña se dijo que estaban a favor, después dijeron que estaban en contra, después dijeron que estaban a favor y ahora pues ya votaron de que están en contra. Entonces, primero es importante que eso quede registrado. Segundo, es muy importante que los programas sean constitucionales. Pasan de ser programas sociales, programas de bienestar, que dependen de la voluntad de un presidente, de una presidenta, hacer derechos constitucionales, es decir, cualquier presidente o presidenta que venga después de nosotros tiene que cumplirlos porque están en la Constitución. Y al estar en el cuarto constitucional los convierten en derechos. Eso es muy importante porque durante todo el periodo neoliberal lo que eran derechos del pueblo de México los convirtieron en mercancías y en privilegios. Los derechos fundamentales, la educación, la salud y otros derechos. Son dos visiones distintas. La visión del neoliberalismo, que no creen los derechos del pueblo de México o en los derechos de los pueblos. Ellos creen sólo en el libre mercado y que las mercancías y el libre mercado va a permitir que la gente prospere. Nosotros creemos que debe haber libre mercado, que debe haber inversión privada, que debe haber empresarios, por supuesto no ligados a la corrupción, pero también creemos que debe haber derechos que el Estado debe garantizar. La educación es un derecho, desde el preescolar hasta el posgrado. El acceso a la salud es un derecho del pueblo de México. El acceso a la vivienda es un derecho. Es decir, los mínimos satisfactores para el bienestar de un mexicano o una mexicana deben ser derechos. Un salario justo es un derecho. Todas y todos los mexicanos deben vivir con lo mínimo indispensable. Y eso es lo que nos va a dar felicidad. Eso decía desde entonces Morelos y la Constitución de Apatzingán. Distinto a que todo lo provea el mercado. Entonces, son dos visiones. La del neoliberalismo y la del humanismo mexicano. Y el que los programas de bienestar, más allá de la educación, del acceso a la salud, de la vivienda, la pensión adulto mayor sea un derecho, el apoyo que deben tener los campesinos, pequeños productores, sea un derecho, el apoyo para poder reforestar el país a través de un programa de bienestar sea un derecho establecido en la Constitución, es un avance muy significativo que muestra que México tiene un modelo propio de desarrollo, que lo ha decidido el pueblo de México, que está de acuerdo y que vamos a seguir avanzando con él. Y que hay quien no está de acuerdo. Pero que después no hay engaños de que sí están de acuerdo cuando en realidad votaron en contra. Entonces, que quede muy claro que en este caso, Acción Nacional votó en contra de los programas sociales en la Cámara de Diputados. Pues ya lo escucharon de palabras de nuestra presidenta. ¿Quién votó en contra? ¿Quién votó a favor? ¿Cómo estuvo este tema de la revamarama de las votaciones? Que sí, siempre sí te digo que sí voy a votar por todo en lo general, pero a la mera hora por los programas del bienestar, no voté. ¿Por qué? No estoy de acuerdo. Es muy sano decir no estoy de acuerdo. Pero luego no digas una cosa que sí voy a votar en total por todos los programas y en lo particular por los programas del bienestar. No. ¿Por qué? Tendrán sus razones. Creo que no son del todo válidas. Porque sí, yo estoy de acuerdo. Muchas veces se piensa que esto es un apoyo, que no es a través de un trabajo. Pero señores, adultos mayores, ustedes tienen toda una vida trabajando. Es lo mínimo indispensable. Los discapacitados, las personas con discapacidad, lo mínimo indispensable que necesitan para, como dice la presidenta, mejorar su calidad de vida, tener condiciones lo mejor posibles para poder toda su vida tener una vida digna, sobre todo tener una vida digna. Así que adultos mayores, ahora ya está a punto de ser constitucional este tema. Vamos a recapitular brevemente. El artículo cuarto, ¿qué se va a cambiar? La pensión a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años. Ya cuando sean mayores a 65 años, todos, incluyendo vanas que sean adultos mayores, todas las personas mayores de 65 tendrán su pensión. Todos. Aquí no hay para dónde. Recursos presupuestarios suficientes y oportunos. Es decir, su pensión no va a bajar. Su pensión se va a incrementar por lo menos en la inflación. Por lo menos. Si nos va mejor como un país, yo estoy seguro que les van a subir más. Los recursos asignados no podrán ser disminuidos. Esto ya es constitucional. Y toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, vivienda digna. Esta va a ser otra etapa de estas reformas que se van a implementar, que les seguiremos diciendo en este canal también, que es Chapucero Informa. El artículo 97, que es del campo, más relativo al campo, o atención, campesinos, jornaleros, y todos aquellos que también tengan que hablar con el tema de pesca, un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies. La secretaria, hace rato en el video, si le ponen a regresar, mencionó más o menos qué tipo de especies son maderables, frutales, etc. Les sugiero que también aquí se informen. En un momento vamos a después subir un video. El apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores y pescadores de pequeña escala. Todos aquellos pequeños pescadores y van a tener una, en pequeña escala van a tener un apoyo directo, pero también fertilizantes gratuitos. ¿Para qué? Para que puedan producir más y mejor y tengan precios de garantía. Que es el siguiente punto. Precios de garantía para maíz, frijol, leche, arroz, trigo, orinero o panificable en los términos de las disposiciones aplicables. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ya en las reglas de operación que también las vamos a mencionar cuando estén listas y dispuestas, se les va a explicar cómo a detalle cómo es este tema de los precios de garantía. Pero van a tener un precio justo, garantizado. Eso es lo importante. También para todos ustedes que siembren maíz, frijol, leche, arroz, trigo, orinero o panificable. Estas reformas están a punto de pasar hoy primero de noviembre y ya les vamos a informar cuando estén listas cómo se van a ir aplicando, cómo se va a hacer toda esta programación aquí en el canal Chapucero Informa. Entonces, les pido que estén muy atentos, atentos a todos ustedes, adultos mayores, personas con discapacidad y aquellos que sean jornaleros, pescadores, aquí vamos a tener todos los temas del bienestar día a día. Entonces, se despido de ustedes, Rodrigo Calvario y les pido que le den like, panita arriba y se suscriban a este canal para seguirse informando en Chapucero Informa.